Luis Carlos Burneo hoy se convirtió en Kenji Fujimori, que acaba de cumplir un año en el Congreso. Pero como un encuentro entre Kenji y Luis Carlos... Era casi imposible. Nunca le contestaba ni siquiera el micrófono ni el saludo, que él estaba molesto con Luis Carlos. Es más, cuando fue teletubia en campaña, te acuerdas que le metieron su lapo a Luis Carlos, parecía imposible ese encuentro. Pero se dio hoy día. Se dio. Adelante. Que ya un día estamos en campaña, y los niños dicen... Ahí viene tampoco, tampoco. Y la mamá dice... Ahí viene el lápiz. ¿A quién le importa lo que no haga? ¿A quién le importa lo que no diga? ¿Te acuerdas cuando tocamos piano? Ah, sí. ¿Tocas piano? Órgano. Órgano. Tú sí tocas órgano, Kenji. Sí, sí, sí. Bastante órgano. Tampoco, tampoco. Tampoco, tampoco. Kenji Fujimori, el Benjamín de la dinastía Fujimori, nos dejó pasar todo un día con él, y así conocer un poco más de cerca sus labores congresales. Carlos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Batería sería. Como a todos. Pero hace año y medio, en pleno fragor de la campaña presidencial, la narración de esta historia parecía imposible. Kenji Fujimori, ¿cómo estás? Es de tu vida. Venimos a que no hay cinco minutos de tu tiempo por una conversa acá al paso. Acá traigo mi silla también. No te vayas, ¿por qué? No te vas a ir, no vas a dejar acá choteado. Pues no, no te vayas, no te vayas, no te vayas. Bájale el alumno un ratito, pues, Kenji. No te vayas, pues, Kenji. Kenji, no te vayas, pues. Kenji. Unos a chotees por segunda vez, pues, Kenji. Vamos allá. Kenji. Cuando yo comencé en Enemigos Públicos, tenía esta misión adolescente, de ir a perseguir políticos, pues, no, y tú eres... De perseguirme. Cada vez que nos encontramos tu tío, así, yo tío, otro tuyo. Mira, lo que pasa es que no hemos tenido la oportunidad de sentarnos y conversar, ¿no? Y por fin esta noche en Enemigos Públicos conversaremos largo y tendido con el congresista Fujimori. También ha estado llamando un tal señor Burneo, insistentemente. ¿El Carlos Burneo? Exactamente. Y ha dejado... No, 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 que no pase, que no pase. Ha dejado su fotocheque también. ¿Este es su fotocheque? Ha dejado su fotocheque, señor. ¿Cómo va a hacer este mi fotocheque? Pues ya hasta la oficina de Kenji, hermano. El día de trabajo comienza en la oficina como el reglamentario desayuno. Llegamos entre ocho, nueve de la mañana, mientras desayunamos, le damos una leída a todos los periódicos. Luego de algunos momentos descubrimos un elemento vital en el desayuno de Kenji. Chaco. Mira, el chaco es una arcilla, es una arcilla. Esto lo preparan como si fuese una crema de papa a la huancadina. Le echan agua, un poco de sal, un poco de ají y hacen una cosa de crema. Pero también se puede tomar como a un tiempo, ¿no? Y es muy bueno para la gastritis, ¿ah? Luego del desayuno, a Kenji le gusta encontrarse con quien llama a su pareja de trabajo. Hablando del rey de Roma. Hablando del rey de Roma. ¿Cómo está Kenji? Kenji. ¿Qué tal Angelical? Que veas que te tengo bastante cariño, Carlos. Tengo ahí tu foto, ahí. Para que veas que te tenemos presente. Para empezar con las funciones de representación de todo congresista, visitamos un colegio en Villa María del Triunfo. Como Kenji tuvo que ir al baño, lo reemplazamos un ratito. Ustedes ven enemigos públicos, ¿no? Kenji está haciendo piche ahorita en el baño. Hay que esperar un ratito. Vamos a esperar a que Kenji termine de hacer piche para que regrese. Ya terminó ya. ¿Todo bien? Más ligero. Te he estado escuchando, Carlos. No se preocupe, pero Carlos también es batería seria. ¿Sacudiste o no? Mira, colegios, asentamientos humanos, llevan diferentes tipos de solicitudes para poder apoyarlos con la banda de música. Y yo trato de hacer la gestión para poder conseguirles los instrumentos nuevos. Buenas, buenas, buenas. De pronto nos animamos a visitar algunos salones de clase. Kenji, te subes la espalda. A ver, Luis Carlos. A ver, profesor Luis Carlos. Dígame, alumno. ¿Qué le va a enseñar? ¿Canto hoy día? Vamos a cantar una canción genial que todos ustedes conocen. Y Kenji y yo la vamos a bailar. Pero bailamos, ¿ah? Un, dos, tres. A quién le importa lo que yo haga. A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré. Nunca cambiaré. Nunca cambiaré. A quién le importa lo que yo diga. A quién le importa lo que yo diga. Yo soy así, y así seguiré. Nunca cambiaré. Esta famosa invitación de JB. ¿En algún momento te molestó? Dime la verdad. No, para nada. No, para nada. Al contrario. Siempre me ha hecho reír. Kenji. 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 Tampoco, tampoco. ¡Ay, me muero, Dios mío! Cuando visitaste el set de JB, ¿qué le dijiste? Tampoco, tampoco. Ese tampoco, tampoco lo inventó él, pues no. Lo dije Magali, sí, la primera vez que fui. Se hizo famoso a nivel nacional. Te digo, hay lugares donde no conocen mi nombre, pero me conocen o como Api, o como Tampoco, Tampoco. Kenji, las cosas no están para bailar ni hacer bromas. Ay, Kenji, ¿has traído alguna buena noticia? Api, déjame ser. Tampoco, tampoco. ¿Tú recuerdas que cuando tu hermana estaba candidateando para la presidencia, salió mucho el tema del indulto? No es mi intención, ni la intención de la familia, indultar a Alberto Fujimori. Bueno, yo juro por Dios que no voy a indultar a Alberto Fujimori. Simplemente, Keiko prometió muchísimo esto que no lo indultaría, pero cuando lo perdió, comenzó a tramitar el indulto de manera inmediata. Entonces, ¿tú sientes que si tu hermana fuese la presidenta del Perú en este momento, tu padre estaría libre? Obviamente, si su estado de salud ya está muy deteriorado, obviamente, a mí como hijo me gustaría verlo en libertad, ¿no? Y ya que hablamos del padre, nos dirigimos a la casa de Susana Iguchi, ex congresista madre de Kenji. ¿Qué tal? Muy bien, estamos hablando con Susana Iguchi. ¿Qué tal, hijo? Tiene una novia chimbotana que no quiere presentarnos. Bueno, y eso es cosa privada de él, ¿eh? ¿Usted la conoce o no? Ah, claro. ¿Viene por la casa? Sí. ¿Buena gente la chica? Sí. Te juro que Carlos es bien hábil para esto, ¿eh? Queremos conocer a la chimbotana, pues. Es bien rápido. Ahí, al toque, cámbiale. Cámbiale tema. Mira la hormiga que hay ahí. Cuando te preguntan por el tema de tu mamá y te dicen este episodio donde supuestamente Keiko y tú se separaron un poco de ella, como apoyando las acciones de tu padre, ¿tú qué respondes? No, eso es totalmente falso. Mis padres son nuestros mejores amigos. Sí. Si bien ellos se han divorciado, se han separado, eso no quiere decir que la separación sea con los hijos, al contrario. Y en el mejor espíritu de enemigos públicos hicimos nuestra propia competencia de ají con con el picantísimo wasabi japonés. ¿Qué pasa en el latín? Sí, caló. Mira, miren. Mira, ¿no? Ganó Kenji, ganó Kenji. Y este fue un divertido día con el singular Kenji Fujimori, Nobel congresista y ex amo del recordadísimo puñete Tampoco, tampoco